Cuando te vi por primera vez Nunca imaginé Que de ti me enamoraría Que de tu vida yo dependería Y ahora estoy aquí Completamente loco por ti Tu mirada llena de inocencia Y de alegría Tu manera de decirme hola Tan hermosa y tan natural Como las estrellas Llenas de paz y de luz Y ahora vives en mi corazón Y en mi pensamiento En cada espacio, en cada rincón Y en cada momento Con tus detalles me enseñaste a amarte Y creo que ahora es demasiado tarde Porque dueño de mi corazón Solo soy Te pertenece a ti Música Tu mirada llena de inocencia Y de alegría Tu manera de decirme hola Tan hermosa y tan natural Como las estrellas Llenas de paz y tan hermosa y tan hermosa Llenas de paz y de luz Te pertenece a ti